Es un libro de muchas cosas, es un libro de una infancia, de la lenta y trabajosa construcción de una vida y una memoria. Es un libro de un hombre adulto que entiende que pensar su pasado es un modo de plantarse frente a cualquier porvenir. Me parece que Luciano hace en este libro un largo viaje para entenderse a sí mismo, entenderse algo, entenderse un poco, y nos permite lo que nos permiten los buenos libros, sumarnos a su viaje para emprender el propio. En algún momento, querido lector, es muy probable que usted se deslice hacia sus propios recuerdos, sus propias pesadillas, sus propias preguntas sin respuesta y sus propias respuestas sin pregunta. En algún momento Luciano, los Rodolfos que lo precedieron, su madre y sus hermanas, sus tías distantes, su hija, van tomando los rostros de nuestros propios víduos y nuestros propios muertos, y el viaje hacia nosotros mismos se vuelve completo. Yo que usted, querido lector, dejo de leer rápido esta contratapa y me pongo con lo importante. Tenga cuidado, eso sí, las aspirinas y los caramelos contenidos en este libro vienen en el mismo blister. No haga trampa, encargue las unas y los otros. Veré que le hace bien. No haga trampa, encargue las unas y los otros. Veré que le hace bien.